Música Queremos informar a toda la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional sobre la entrega de 300 tabletas a estudiantes priorizados que tienen distintos tipos de dificultad para el desarrollo de sus actividades académicas mediadas por TIC desde sus casas. La Universidad Pedagógica Nacional y la Biblioteca Central de la Universidad están garantizando que muchos estudiantes que no tienen la posibilidad de conectarse diariamente a las actividades académicas puedan hacerlo. Es importante este ejercicio para que las personas después pudieran ejercer este semestre o culminar este semestre bien. Estas 300 tabletas fue posible conseguirlas con el apoyo de la red de derechos humanos, de la universidad, de bienestar universitario, del trabajo que hicieron los coordinadores de los programas, los directores, los decanos y la gestión que realizamos desde la vicerrectoría académica precisamente para poder hacer esa adquisición que pues está permitiendo la entrega en estos días en la biblioteca central de la universidad. Para mí es muy satisfactorio contar con un apoyo por parte de la Universidad Pedagógica ya que sin este apoyo pues se me dificultaría un poco ingresar a clases. Esperamos que esta acción junto al conjunto de acciones que se vienen desarrollando en la universidad permita continuar los procesos académicos a pesar de las dificultades de acceso tecnológico que en este caso buscan paliarse con el uso de estas herramientas. Tanto para finalizar el 2021 en los programas académicos pero también ir pensando en lo que sería el 2022 y continuamos en unas condiciones similares. Y con esto estamos demostrando que la comunidad universitaria a la que pertenecemos tiene lazos muy fuertes de solidaridad y de acompañamiento para que todos los procesos salgan muy bien. ¡Gracias!